En Sexy nos encontramos en la presentación, una presentación de verdad de lujo por lo que representa en cuanto a la organización, por el talento que está. Nació en Lucha Libre, ha sorprendido este día. Platícame primero, ¿qué sentiste cuando Alberto te llamó para invitarte a ser parte de esta nueva opción de Lucha Libre? Mucha emoción, mucha emoción porque él es un muy buen amigo y él siempre ha confiado en mí como deportista, siempre me está alentando, siempre me está impulsando y muy emocionada de representar a la mujer en esta gran empresa, estar con grandes personalidades como lo es su papá, como lo es Tinieblas, el estar cerca de ellos, después de tantas generaciones todavía el que me toque a mí compartir algo así, escucharlo, sus consejos, sus anécdotas, sus vivencias, es una satisfacción muy grande. Bueno, en algún momento, a veces en los comentarios, en redes sociales, muchas veces también se piensa que, bueno, Sexy Dulce o ya te estarías alejando por completo de los cuadriláteros y te dedicarías más tal vez al boxeo o a MMA, pero estás mezclando estas tres disciplinas en cuanto puedes. ¿Cómo manejar esta situación? Porque me imagino que es difícil prepararte para algún evento en específico. Sí, la verdad es muy complicado, más no imposible, querer es poder, aparte de ser deportista, también soy madre, soy ama de casa, entonces me tengo que partir en mil para cumplir en todo, pero cuando quieres algo, yo soy bien de que quiero algo y lucho y me hallo la forma y los tiempos, y ya habrá tiempo para descansar y hacer otras cosas más adelante. Ahorita estoy enfocada en los tres deportes y pues estar siempre preparada. Digo, a final del día, a pesar de que son tres deportes de contacto, esa es ventaja, ¿no? Porque el mantenerme fuerte me ayuda en los tres deportes, pero son completamente diferentes, completamente diferentes. Entonces, eso lo vuelve más complicado, más no imposible. ¿Y qué hay de las rivalidades que has tenido en arenas independientes, en lucha libre? ¿Qué tanta posibilidad hay de que vengan aquí a Nación Lucha Libre? ¿O bien continuarías con estas rivalidades en cualquier arena donde se te haga la oferta? Yo estoy para lo que me digan, para enfrentar a quien quieran, como sean. Así como llegó ahorita esta chava que cree que porque está alta y que impone y todo, o sea, como lo dije, la respeto como deportista porque sé que tener un cuerpo así cuesta mucho trabajo, pero no me va a intimidar. O sea, yo estoy preparada y soy súper disciplinada y soy bien entregada y no voy a dejar que nadie venga, y mucho menos una extranjera, a querer insultarnos, ¿no? O sea, no es la primera vez que me pasa, ¿no? Que una extranjera quiere venir a hacernos menos, está muy equivocada. Y en cuestión de otras luchadoras mexicanas, grandes luchadoras mexicanas que he tenido encuentros, me encantaría, yo creo que la gente tenga lo que quieren, ¿no? O sea, quieren verme contra Tiffany aquí también, ojalá que se pueda dar. Quieren verme, no sé, de pareja, me quieren seguir viendo con Lady Flammer, que es algo que les gustó mucho con mi paisana, me encantaría estar aquí con ella haciendo equipo. Entonces, pues, lo que quieran, ¿no? Para que mencionaste a Tiffany, ¿qué falta o qué tan dispuesta estás de que se concrete una de las luchas de apuestas con ella? ¿Qué tan dispuesta estoy? Completamente, ya estoy segura, o sea, yo estoy esperando que me entregan el contrato y firmar. ¿Crees que ella sí te ha puesto con fe en un rato? Yo creo que ella está sacando la vuelta, no sé por qué. Pero ya no voy a gastar mi energía en estarle diciendo o en estar repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, yo ya dije qué es lo que quiero, creo que ya está grabado, ya está dicho en muchas partes y ya no queda en mí. O sea, yo ya hice mi parte que fue retarla y de igual forma en algún momento que ella me reta a mí, aceptarlo. Entonces ya por los dos lados yo estoy lista. Pues que no se lo pierdan a todos los que están viendo este video, el próximo 11 de julio van a ver algo completamente diferente. Yo sé que les va a encantar, me gusta que tengan más opciones y que se puedan hacer cosas grandes, ¿no? Gracias.